Nacional España, un rosario nocturno con velas ante la Catedral de Toledo. Como antesala al acto penitencial especial que llevará a cabo el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, el 17 de octubre, un grupo de fieles acudieron en la noche del domingo 10 de octubre a las puertas de la Catedral Primada para rezar un rosario tras el rodaje en su interior del videoclip Ateo, de Tangana y Peluso. En total una treintena de fieles, entre ellos algún sacerdote, participaron en la oración del rosario portando velas en la plaza del ayuntamiento. Este acto buscaba ser un rosario de reparación después de que el viernes se hiciera pública la grabación en la que se puede ver a los artistas bailando bachata y cantando al ritmo de Yo soy ateo pero ahora creo.